Muy buenas a todos, aquí BlackAndar comentando un nuevo video. Y esta vez como verán estamos en una carrera de Need for Speed Most Wanted, que corro con un Lamborghini Countach, un auto genial en el Need for Speed, a mi me encanta. Y bueno, decirles que el juego me lo bajé hace poquito, lo compré por Steam. Estoy jugando hace muy poco, esta es mi carrera número 10, que por ahí será. Les salimos primeros, es una dificultad fácil, pero bueno, el punto es que no quería traer una partida, si no quería contarles lo que sucede en el canal. Bueno, básicamente lo que sucede en el canal es que no estoy subiendo videos, porque tengo muchas tareas, poderas y esas cosas. Y como verán en España estoy bastante liado con las tareas, y bueno, en vez de subir videos mierda así de dos minutos, prefiero esperarme en mi tiempo y hacer videos buenos, de media hora, cosa que les pueda entretener. Y bueno, como verán en este video no se puede puntuar, pero no podrán puntuar. Porque no hay unos haters que me están molestando ya, y prefiero que nadie puede puntarlo a que me estamos poniendo siempre a dislike. Y esa es una razón, y bueno, espero que no les moleste mi decisión. Bueno, decirles que va a haber bastante contenido en esta semana en el canal. Espero que les guste el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Central, los pilotos caigueros han acabado conmigo! 10-4 central, procede a interceptar al vehículo que va en cabeza Recibido nueva información en su CTD de las unidades locales Provanta el canal para la persecución de código 3 del 10-44, cambio Central, tenemos varios 10-44 Central, el 10-44 se está dispersando, es igual